Hola muchachos, gracias Íbamos pasando por aquí y se nos ocurrió ponernos a tocar Vamos a cantar Tu Entana Tu Entana, la de las florezas del sol Donde colabas tu boca al cañón Donde la ronda floreada adorna la estación Tu Entana, donde es más clara la mañana Donde se enreda la luna en tu voz Donde las aves reclata tu rostro y su canción Si te asomas, te adornan en perfil las rosas Y encierra el mar como un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar como un cuadro de niña con palomas Tu Entana, que es una lámpara, una espada Una bandera en el sol corazón Con chocodal, que es olor a limón, son su estrella Tu Entana, donde las horas son de nada Donde la ronda floreada adorna la estación Y encierra el mar como un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar como un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar como un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar como un cuadro de niña con palomas